Una falla eléctrica, alguien prendió un fósforo, un encendedor y gracias a la utilización de ese encendedor y de un químico se produjo el encendedor. Lo del químico existe, la prueba. Sí, por supuesto. Aparece el indicio de que había un químico rociado. Sí, por supuesto. Lo dice el informe de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y también lo dice el informe de bomberos de la Policía Federal Argentina. Hubo dos informes con respecto a esto. Esto, perdón, voy a recordar un poquito esto. Mirá, acá lo tenés. Porque es muy importante, ¿no? Estamos recordando esta causa que nos impresionó mucho a todos, que fue la causa del incendio en la casa de Felipe Petinato, donde muere su amigo, su neurólogo, en circunstancias muy dudosas, porque muere sentado en un sillón, en un incendio que ahora sabemos, en exclusiva por este informe de las pericias, que fue un incendio causado a drede, digamos. Por accidente seguro que no. Claro. O bueno, puede ser un accidente. Un accidente podría ser, pero ¿quién roció ese químico que hace? Pero sin reaccionar. Sin reaccionar. Y que sale y no reacciona. Mirá esta parte que es importante. No se descarta que haya participado alguna sustancia líquida en función de acelerante de la combustión. Como verán, estas... No lo afirma. Dice que no se descarta. No lo afirma. Dice que no se descarta. Puede aparecer. Ahora, como verán, esto que estamos mostrando es un extracto directamente de la pericia. Por las palabras técnicas, uno se da cuenta que es parte de la pericia. Ahora, vos preguntabas recién, Mariana, por el cuerpo de Melchor Rodrigo. La autopsia determinó que el cuerpo de Melchor Rodrigo tenía quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal, congestión, edema y hemorragia pulmonar. Es decir, se prendió fuego por completo. Terrible. Él es encontrado, sentado en el sillón, prendido fuego por completo. Y sin haber atinado a escapar. Sin haber atinado a... O sea, sentado tiene que haber estado inconsciente, desmayado o, como vos decís, haber ingerido... Muerte. ...muchísimas sustancias como para estar en un estado que no te indique que estás en peligro. Eso que vos marcás, Mariana, que es la clave de toda esta causa, también se habla en los peritajes. ¿Por qué no salió corriendo Melchor Rodrigo? Cualquiera de nosotros hubiese salido corriendo ante el incendio, ante las llamas. ¿Qué tenía en su organismo Melchor Rodrigo? Tenía estas sustancias. Metil, fenidato, clomipramina y solpidem. Estos compuestos químicos son pastillas... A ver, tiene por supuesto cada una su explicación, pero en general son pastillas que ayudan a uno a dormir. Se puede asimilar, para que la gente lo entienda, con diferentes comportamientos y demás, al clonazepam, por ejemplo. Que evidentemente Melchor Rodrigo lo tomaba. Ahora, ¿en qué cantidad lo tenía en el cuerpo? No se sabe. Y muy probablemente no se pueda saber. Por cómo estaba el cuerpo. Por el estado en el que estaba el cuerpo. Se encontró la sustancia, ahora no se sabe en qué cantidades estaba esa sustancia. Lo cierto es que lo tenía. Ahora, ¿qué más dice la pericia con respecto a esto? Porque dan algún tipo de explicación los peritos. Dicen, cualquiera de las sustancias ingeridas por Melchor Rodrigo pueden producir depresión del sistema nervioso central en altas dosis, sumado al efecto del monóxido de carbono. ¿Qué están tratando de explicar acá los peritos? Que se fue adormeciendo. Él tenía esa droga encima, mezclado con el monóxido de carbono, puede ser que se haya quedado dormido y que no haya podido atinar a salir corriendo. Una explicación que dan, y continúa la pericia dando más detalles sobre este punto. Las elevadas concentraciones de monóxido de carbono y otros gases tóxicos en el ambiente, porque recordemos, se estaba prendiendo fuego, podrían haber influido negativamente sobre su capacidad de huir del fuego. Pero sin embargo sí pudo huir Felipe, que sale al principio del incendio. Sí, al principio. Sí, porque si no, estaría muerto. Literalmente. Porque no quedó nada de ese departamento. Cuando evidentemente el fuego se descontroló, Felipe Petinato sale corriendo. Ahora, han pasado un año y tres meses de esta causa, causa que no tiene ningún tipo de resolución por parte de la justicia, causa en la cual, repito, había dos personas. Una muere calcinada, la otra sale sin ningún rasguño. Y cuando baja no avisa. Como mínimo la justicia, y hasta diría que ya como un derecho de Felipe Petinato, lo tendrían que haber llamado a indagatoria para que pueda defenderse. Porque hasta el momento ha pasado un año y tres meses. Pero cuando le preguntan a Felipe... No le pregunta a nadie. Nadie. Había una persona adentro. No está llamado, ni como testigo, ni como imputado. Nadie le pidió explicar. Te hago una pregunta. ¿Podría ser que Melchor haya encontrado la muerte, haya muerto por ingerir todas estas sustancias y en todo caso el incendio, digamos, fue sobre un cuerpo que ya estaba muerto? Puede ser que suceda. Puede ser que suceda. El tema es que eso lo va a tener que determinar la justicia con las pericias. Pericias o con algún tipo de resolución. O con la explicación del propio Felipe Petinato. Felipe Petinato. Porque a mí me cuesta pensar. Entiendo que Felipe Petinato tiene muchos problemas y él mismo los ha confesado con las drogas. Tiene la otra causa de abuso y todo. Pero de ahí asesinar y quemar a su amigo, o sea, es como demasiado. Pero es cierto lo que vos decís. Ahora, también del otro lado, la familia de Melchor Rodrigo dice, che, y a nosotros nadie nos va a dar una explicación. Sí, claro, con justa razón. Porque Melchor Rodrigo fue a cenar un departamento. El departamento se prende fuego. Él muere calcinado por completo. Nadie nos va a decir a nosotros, fue un accidente, lo hicieron a propósito. ¿Por qué no lo llaman en vagatoria? ¿Por qué no lo llaman a Felipe a explicar lo que pasó? La explicación del fiscal Martín Mainardi, que se toma su tiempo, porque ya va a un año y tres meses, es que está esperando a que terminen todas las pericias, un año y tres meses. Las pericias, si no llegaron, también se toman su tiempo. Para recién ahí tomar una resolución de cómo ponerle, qué nombre ponerle hasta ahora a la causa, que por el momento es incendio seguido de muerte. Y eso no nos dice nada, porque ya sabemos que es un incendio seguido de muerte. Ahora, ¿puede ser un homicidio pulposo? ¿Puede ser la figura? Puede ser un abandono de persona. Pero es un estrago. Desde ese momento hasta acá, Felipe Petinato internado, rehabilitándose. Internado, rehabilitándose. Y en la clínica donde se interna Felipe Petinato, hay un vocero que es Ivo Kutzarida. Ivo Kutzarida... Qué caro. No, lo que pasa es que es como si fuese la cara visible... Entiendo, estoy de acuerdo de Ivo declarando, como que él lo ayuda en la rehabilitación. Lo ayuda en la rehabilitación. Hace poco Ivo Kutzarida contó que Felipe Petinato, yo se lo pude preguntar, ya le contó a su grupo de ayuda para salir de su problema lo que había pasado. ¿Y qué dicen? O sea, Felipe... No lo quieren revelar. No lo quieren revelar. Pero Felipe Petinato se acuerda de lo que sucedió. Imagínate qué importante es que Felipe Petinato cuente en indagatoria, como testigo o algo, y fue lo que pasó. Y que cuente por qué no avisó que quedaba alguien adentro. Eso mucho tiempo. Y Martín, hay un buen interesante que está diciendo, perdón Andrea, que tira por la borda la teoría de que en realidad él estaba en un brote psicótico y no se puede acordar de nada por el Estado. No, y por ahí estaba, por ahí sí estaba en un brote psicótico. Pero Martín, ¿nos puedo decir algo que tiene que ver...? Perdón, doctor, ¿eh? Hay algo que recuerdo, Martín, es que dijimos aquí que las pericias de Petinato en el caso de abuso dieron imputable, ¿sí? El resultado en general, ¿no? Sí, 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 como que era consciente de sus actos. Exactamente. Y la defensa de la familia de Melchor, muerto hoy, pidió esas pericias. Exactamente.